Ciencia versus fake news. Cada vez es más frecuente toparnos en redes sociales con noticias falsas sobre ciencia, salud y medio ambiente, y también con ciencia falsa que se nos hace pasar como verdadera. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el objetivo de estas estrategias? Y sobre todo, ¿dónde está la solución? ¿Cómo hacemos los ciudadanos para identificarlas, evitarlas o cuestionarlas? Únete al debate por Twitter que ha organizado SciDevNet el próximo miércoles 23 de octubre a las 5 de la tarde, hora México. Síguenos con el hashtag Ciencia versus Fake News.